¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy buenos días en esta mañana del miércoles mitad de semana. Oiga, hoy ando bien trabado. Bueno, vamos a destrabarnos, obviamente, hablando con la información de los espectáculos y arrancamos el día de hoy porque tenemos mucha información. Vamos a hablar de Mon Laferte, la cantante chilena que en el día de ayer estuvo tomando sus redes sociales para dar una noticia que la tiene muy contenta. Ayer en Twitter puso, oigan, vayan todos rápidamente a Instagram y ahí vamos. Luego, luego, todos muy obedientes. Y bueno, subió un video justamente compartiendo que está embarazada. Así es, que está felizmente a la espera de su primer hijo. Eso sí, dice, chin, tenía que aguantarlo porque todavía no tengo los tres meses, que bueno, las mujeres suelen esperar para poder dar esta noticia, pero ella ya no se pudo aguantar. Aparte, dice, porque está próxima a salir, pues también a tener algunas entrevistas, algunas ruedas de prensa, dice, mi cuerpo está creciendo y no quiero especulaciones ni chismes ni que le estén dudando. Y bueno, pues justamente en las fotos estábamos viendo a quién es el padre de su hijo. Ahí estamos viéndolo justamente. Y bueno, pues ella así lo anuncia en este video que le menciono, compartió el día de ayer. Y así lo dijo la cantante chilena Mon Laferte. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo. Pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más. Tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira ahora y tengo que seguir haciendo promo y tomándome fotos. Bueno, ahí están justamente las declaraciones de Mon Laferte, quien no solamente compartió eso, sino que dijo que todo este tiempo de la pandemia ha sido difícil para ella, ya que se alejó de su casa disquera, de su representante. Dice que le ha batallado un poco para estar haciendo música y bueno, quiso sacar el lado positivo que fue anunciando este embarazo. Bueno, vamos a cambiar completamente de información y quien también está muy feliz es el actor mexicano de Mian Bichir y es que está estrenando Relación. El actor que en el pasado 2019, bueno, él perdiera a su esposa tras que ésta se quitara la vida justamente. Bueno, él había dicho en diferentes ocasiones que no pensaba en el amor, obviamente por el momento que estaba pasando, pero hoy día eso ha terminado. Y es que esta joven que estamos viendo en pantalla es Victoria, Victoria Aleta, quien es la nueva pareja de Mian Bichir, este actor de 57 años, quien, bueno, pues está presentando prácticamente a su nueva y joven pareja, esta joven italiana de tan solo 23 años. Ella es una bailarina, es de origen italiano, como le menciono, y bueno, pues ya se compartieron en redes sociales, ya se ponen mensajitos, por ejemplo, miren, ahí esa fotografía está Victoria tomándose un café y la imagen que tiene en ese cappuccino es el rostro justamente de Mian Bichir. También recientemente la trajo a nuestro país a estar visitando México y le ponía los mensajes, nunca mi país se había visto tan bello y obviamente ella posando ahí para la cámara o el teléfono del actor, como le menciono, quienes estuvieron visitando nuestro país. Ahí estamos viendo otra de las imágenes y bueno, pues esta pareja se está mostrando en redes sociales y demostrando que están muy enamorados y bueno, de esta manera de Mian se da una nueva oportunidad en el amor. Muy guapa, muy guapa esta muchacha de 23 años, el 57, bueno, hay un poco de diferencia, pero para el amor, como dicen, no hay edad. Vamos a terminar con información internacional y vámonos ahora con Sir Elton John, quien el día de ayer, bueno, no fue el día de ayer, ayer se dio a conocer la noticia, pero el fin de semana fue cuando sorprendió en un restaurante en Cannes, Francia. Oigan, en Cannes, Francia, ayer algunos medios nacionales cayeron, conquistaban los cabos. No, señoras, hay que investigarle, hay que leerle. Fue en Cannes, Francia, donde en un restaurante de repente la gente estaba disfrutando su comida y de repente se aparece Elton John. ¿Y qué creen? Pues bueno, cantó justamente el tema que tiene actualmente con Dua Lipa ante la sorpresa de todo el mundo. Vamos a ver parte de este momento en el que Elton John sorprende de esta manera a los comensales. Elton John sorprende de esta manera a los comensales. Elton John sorprende de esta manera a los comensales. Después de este momento salía bien resguardado por su gente de seguridad. Muchos de los presentes intentando tomarse la fotografía al recuerdo, pero bueno, la verdad es que no atendió a muchas personas. Lo que es cierto es que vivieron un tremendo momento con esta presentación gratuita, aunque corta, pero bueno, la presentación de Elton John. Ahí está la información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias!